¿Cómo le va? Aquí estamos, 12 y 39 y llega un momento de una sección, sí, una sección que si el señor director lo dispone puede ir mostrándolo de esta manera. Los clásicos de siempre, exactamente así. Siempre venimos haciendo clásicos, esos platos que se han inventado en algún momento y perduraron, pasaron de la moda y se mantuvieron en el tiempo. Y en el día de hoy, ¿quién no lo tiene en su cabeza? Una tardecita así lluviosa, un mediodía de domingo o un sábado así con una gana de loco de comer algo dulce. ¿Qué va a ser? Un paquete de manzana quemado al rojo. No, me encanta. Súper, 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 súper. Así que vamos a hacerlo. A ver. Hay gente que tiene, por supuesto, la recetita escrita como corresponde, porque le indica tanto de esto, tanto de esto. Yo lo he hecho tantas veces, tantas veces que lo hago a ojo. Recién en el corte estábamos con Nico. Claro. ¿Cuánto de esto? Bueno, Nico tiene la receta como corresponde para darle a los chicos, a Ximena y a Juanito, para que ellos la anoten como corresponde. Yo siempre lo hago a ojo. Pero arrancamos con tres huevos, para hacer un buen panquecón. A estos tres huevos le vamos a poner harina. Yo le pondría así, a ojo, tres cucharadas de harina. Tres cucharadas de harina. Insisto con el tema, seguro que hay una receta donde dice tantos gramos de harina. Yo le pongo tres cucharadas de harina. Una cuarta cucharada de harina. Con respecto a... Bien, querido. Con respecto a la harina, que no sea una harina... ¿Cuatro ceros? No, que no sea una harina de las deudantes. Esa no. Bien, esa no. Cuatro ceros. Una cuatro ceros puede ser. Una tres ceros también puede ser. ¿Por qué no? La cuatro ceros va a ser un panqueque más sutil. Bien. La cuatro ceros... Siempre me intriga por qué cuatro ceros, tres ceros... ¿Alguien sabe? Es el grado de molienda del trigo, mi vida. Más finito. Más fino o más grueso. En otros lugares, en otros países hay de dos ceros. En dos ceros, por ejemplo. En otros lugares hay de cinco ceros. Más molida, menos molida. ¿Y la leudante dice leudante? Sí, dice leudante. Que es una harina de trigo, por lo general es de tres ceros, con polvo de hornear. Es una especie de levadura en polvo. ¿Está? Bueno, entonces, a todo esto me perdí, pero puse tres huevos enteros, clara y yema. Tres o cuatro cucharadas de harina. Tres ceros, cuatro ceros. En este momento yo agarro, me agarro a la locura y empiezo a batir, a batir. Es decir, empiezo a romper y mezclar como para romper cualquier tipo de grumo. Y ahí usted tiene la famosa receta que habla de 200 gramos de harina, cuatro ceros, una cucharada de azúcar, medio litro de leche, tres huevos y una pizca de sal. Bien, perfecto. Entonces, la puede hacer siguiendo esa receta. Y ahí viene la parte después de las manzanas, el rum, la manteca y el azúcar. Pero lo que estaba al principio era la receta para hacer los panqueques. Bien. Exactamente. Usted sabe que los panqueques es la receta que más, que todo se cuestiona, digamos, ¿no? Porque panqueque... Uy, Dios. ¿Qué, qué, 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 qué? Dios mío, mire, mire, me estoy quedando con el coso en la mano. Bueno, entonces usted le da, en este momento le da fuerte. Fuerte, 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 fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Con pasión y furia loca para romper todo tipo de grumos que se le pueda llegar a agarrar. Si usted le ponía todo de la leche ahí, iba a tener grumos. Claro, no le puse nada de nada todavía. No le puso. Utilizando el líquido que tienen las claras y los huevos al fin, le da con energía. Y ahí ya lo tienen. Y ahora le vamos a poner un poquito de leche. ¿No le pones soda? No, no quiero hacer con soda un panqueque. No quiero que tenga... Aguera, aguera. No con soda. ¿Cómo le haces? Cállate, 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 cállate. Se chiva de nada, es tan pobrecito. Tenga cuidado, este chiquitito, ¿eh? Tiene un carácter, tiene un carácter, la tiza. Bueno, entonces... No, tiene como veinte décadas, no se sabe ni que lo tiene. Se quedó corto, ¿eh? Sí. Ya pasó las cuatro décadas, hace cuatro décadas. Claro. Bueno, le puse un poquito de leche, como para cerciorarme, que se hayan disuelto todo tipo... Bien, está lista, está lista, ¿eh? ...de grumetes. Sí. Y le voy a poner leche. Lo puede hacer con agua también, ¿eh? Ok, bien. Si quiere hacerlo más económico, lo hace con agua. Sí. Luego, indudablemente, la leche lo va a hacer mucho más nutritivo, obvio, y lo va a hacer más sutil al panqueque. Perfecto. Si lo hace con agua, aparte de más económico, es más rústico. Sí. Es un panqueque más rusticachi. Bien. Bueno, ahí te lo tiene. Se levanta más fácil con agua. Sí, sí, se hace mejor. Ahí, entonces, yo le estoy poniendo leche, que según la receta ahí me marcaba medio litro de leche. Se la estoy agregando de a poquito y sigo batiendo, pero ya, ya, ya largué la furia loca y la pasión. Sí, ya estaba calmo. Ahora la estoy batiendo así nomás. Sí, se lo ve más maduro, más calmo. Sí, por las dudas, por las dudas, vos ves que hay un grumo, bueno, lo pasás a través de esta careta de grima que me estoy poniendo. Si hay algún grumo, lo pasás a través de un colador de malla fina. Hola, ¿qué tal? Y desaparecen los grupos. Un grupito. Bueno, muchos dicen que esto, y con razón, hay que dejarlo reposar para que las partículas de harina absorban el líquido como corresponde y zaraza, zaza, zaza. Puede ser, puede ser. No te digo que no, pero también te va a salir si lo haces ahora en este instante. ¿A usted le va a salir? Entonces, no es necesario quizás, si vos tenés un apuro porque lo querés hacer ya mismo, no es condición sine qua non, que, ah, si no lo dejo reposar no me sale y te morís. Sine qua non, no, no, para nada. O sea, lo mejor si lo dejas reposar. Claro. Para que se hinche bien la harina y demás. Pero si no, va a salir de cámara. Pero digo que panqueque es algo que sale así como están, están con los amigos cenando y no tenés nada dulce para comer. Te mirás a los ojos y dices, panqueque. Hacemos panqueque. Prepará la videocasetera, ¿no? El VHS. El VHS. Vas poniendo el casete. Claro. Vos te vas a hacer un panqueque. Sí, panqueque con dulce de leche o manzana. Sí, dale, va a ver que te lo pongo en pause y en mute. En pause y en mute. Bueno, ahí ya tiene la masa. Sí. Hay muchos que le ponen azúcar acá. Ajá. Directamente, una cucharada de azúcar en la mezcla. Yo soy lo que hace la mezcla neutra. Sin azúcar ni sin sal. Coincido. Porque hago los panqueques y de repente los quiero hacer salados. Exacto. Totalmente. En este caso es un clásico. Siempre va a ser el panqueque de manzana quemado al rum. Venga. Así que lleva un adicional de caramelo. Sí. En la masa no le voy a poner nada. Es lindo para ver Rocky Sexto, por ejemplo. Rocky Sexto existe. Rocky. Rocky Sexto. ¿Usted tiene VHS? En serio, fuera de broma. La tengo guardadita. Ah, la tengo guardada. La tengo guardada. Ay, el otro día había macor. El otro día vio. No, no la había. Era una dona. Qué hermosa. Qué hermosa. Qué hermosa. Qué bárbaro. La infancia de Felini. Cuéntame. Con esos recuerdos distorsionados. De su primera vez. Ahí estaba la pechucha. Ahí estaba la pechucha. Qué lindo recuerdo Qué lindo recuerdo Hermoso Iban al auto a conversar los muchachos Y hablaban de sus cosas Qué buena película De ahí sale esta música Bueno, esa que ganó el Oscar La mejor película extranjera Federico Fellini Marido de Giulietta Massina Qué actriz La estrada Qué película esa Cómo yo voy con esa película Qué tremenda Con Anthony La pareja de Anthony Queen Y Giulietta Massina Es una barbaridad Lo que hace Anthony Queen En esa película Es realmente Si la pueden ver Genio Genio Ahí está don Federico Absoluto Absoluto Ocho y medio Bueno, ocho y medio Es mi película cabecera ¿En serio? Ocho y medio Es mi película cabecera ¿Qué te estaba pensando? Uno de repente Vio que tiene esas cosas De imaginarse ¿Qué haría? Yo me tengo que ir A un viaje ¿Qué películas me llevaría? Ah, mira usted Eso está bueno ¿Cuáles se llevaría? Y indudablemente Sí, estas son películas increíbles Pero ese día pensé En toda la saga del Padrino Ah, sí Coincido Coincido En una que se llama Buenos Muchachos Con Ralph Jota y Pecci Y pensé en otra Que era la serie De Los Sopranos También ¿No la sé que no la vi Los Sopranos? Le gusta la mafia De la mafia ¿Qué pasó? Te juro Que después dije ¿Pero por qué? También podría incluir Podría incluir La película Casino Ahí está Ocho y medio Es esa película Que no se termina De hacer nunca Genial Esa es una gran película Genial De bocaccio 70 Es buenísimo También También Ahí está Su música Díganos sobre el panqueque Por ejemplo Te amachamos el panqueque Te amachamos Te amachamos Te voy a hacer Pero qué película Bárbara Una oferta Que no podrá recordar Aparece una esa película Como Ocho y medio Como El Padrino Que uno las vuelve a ver Y siempre encuentra Entonces es una perlita nueva Siempre encuentra una perla Exactamente Así que bueno Esto fue un homenaje Qué lindo Feliz homenaje Al gran cine Vamos a comer la papa Ahí está El gran Marlon Brando Qué ídolo Y dicen que cuando Francis Ford Porque no lo quería Es una tormenta de facha La industria no lo quería Marlon Brando Estaba muy mal visto En esa época Y fue a verlo Coppola A la casa Y ya Marlon Brando Lo estaba esperando Acariciando a un gato Y con El personal Vamos a comer la papa Y lo recibe A Francis Obviamente Cuando lo ve Francis Vamos a comer la papa Ya está Tal cual Tal cual Impresionante Vamos a comer la papa Primero El fundamental Es mantecar bien la sartén No quiere decir Que vayamos a utilizar Toda esta manteca Pero yo la estoy Disolviendo La manteca Disolviendo No quemando La idea es que La sartén Queda bien Bien Va adornada Con la manteca derretida Si vos la derretís Y tenés un cuenquito Agarrás y lo ponés Para como recuperarla Para recuperar La manteca derretida Y saca el exceso Muchos lo que hacen Esa manteca derretida La ponen en la masa Ah también Bueno te digo Hay muchas opciones Según como lo hayas aprendido O te lo hayan enseñado Exactamente Nicolás Gutiérrez Pabón ¿Cómo anda el tema del horno? Que me dijeron Está cala esto Ah el pastel Mirá 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 ¿Lo sacó? El pastel es de chimena Que es la de la orden Si ligó bien el huevo Ahí va Si está cocido el huevo Ya está ¿Cómo va? Ahí está Muy bien querido Ahí está Ya está me parece Qué rico como se dora El quesito Por favor Fenomenal Muy bien Bueno entonces Con el tema de la manzana También hay muchas Hay muchas cuestiones Muchos lo que hacen Una vez que derriten la manteca Agarran las manzanas Cortadas así Manzanas verdes Manzanas rojas Las que sean Descorazonadas Y cortadas a la española Es decir de esta manera Muy fina Y las saltean un poquito En la manteca Ok Previamente Exactamente Las saltean en la manteca Cosa que podemos hacer Nosotros también Exactamente Ahí está La vamos poniendo Otra cuestión sería Hacer una base de panqueque Y sembrar Las ¿Cómo se llama? Las manzanitas ¿Quiere hacerla así? Vamos a hacerla así No Como usted diga Pero hágalo como usted quiera Hay tantas maneras Yo lo hago así Como usted lo va a hacer ahora Ahí está Entonces vamos a poner la masa Una base Una base que tiene que cubrir Toda la base de la sartén Bien Usted la expande de esa manera Y la va a dejar que cocine Que ligue Cuando está ligada Esa masa Se va a ir soltando Y una vez que se vaya soltando Ahí le vamos a ir poniendo Las manzanitas En este caso es el clásico Con las manzanas a la española Puede ser manzana rallada Claro Le agarra una manzana La ralla con el rallador De las zanahorias Y después le saco un poquito de jugo Bien Si yo quiero hacer de banana Lo puedo hacer de banana Ya no va a ser de manzana El panqueque va a ser de banana ¿Está bien? Muy bien Piolón Pásame la espátula Panqueque de banana al rumbo Pásame la espátula Ahí está Esta que se está agarrando Ahí que se suelte Que se suelte ¿Le apago ese? Ese está de más Cuidamos el gas Cuidamos el gas Que el otro día se acabó Que se acabó el otro día El otro día Pero como la remo El señor Giorgini Cocinó Le salió un obúsculo Bárbaro Entonces ahí vamos Sembrando la manzanita Recuerda que la manzana Entonces puede estar Salteada con manteca Previamente Bien O puede estar Puesta así De manera crudencia Fíjense que ahí ya Se soltó Y yo ya estoy respirando Tranquilo Porque parecía Que venía de agarrada De agarrada De agarrada Bueno lo lleno Es una maravilla De manzanita Ahora voy a ir por encima Con una capa De acá De la masa esta Bien Que se lo voy a poner así Sí Así, 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 así Bien Y ahora Vamos al fuego nuevamente Y esto va a haber que darlo vuelta Bien Ahí se le Ahí la quiero ver Es el momento Que hay que tener Más cuidado que nada Vamos a poner un poco De manteca Por los bordes Esa manteca Va a ir bajando Ahí se va Se va a despegar Todo Va a procurar Que se despegue Y Sí señor Apúntemelo Apúntemelo Vamos a verlo A ver, a ver, a ver A ver, a ver No, para que se cocine Para que se cocine el otro día Y después Bueno, podría ser Pero no tengo tapa No, haga su técnica Hombre Tengo tapa No tengo tapa Bueno, lo vamos a pasar Ahí está Esa Se me dio vueltita Se me dio vueltita Y bueno Lo hacemos así Lo voy a hacer así Quedo como un omelette Quedo así Medio da vuelta Le paso media vuelta Ahí va Entonces ahora lo que hacemos Es que esto Se termine de dorar De esta manera Y de la otra manera Mientras tanto Chicos, esto pasa En las mejores familias No pasa nada Exactamente Lo podés hacer así Perfectamente No, no, no Fijate que esto Le das la vuelta Y te queda con un omelette Da la vuelta Llena de manzana Ahora le vamos a poner azúcar ¿A ti? No ¿Cómo que no? Así sí Así sí Mierda Le gustan todas las cosas Perfectas Le vamos poniendo azúcar Le vamos a poner azúcar Que está caramelizando Te recomiendo que Se lo pongas de a poco el azúcar Sí Para que lo puedas hacer Lo más rápido posible Sí Ya que si no necesitas Un montón de tiempo Bien Cosa que no creo que dispongamos No Para que se vaya haciendo El caramelo De esta preparación ¿Qué es el patente del padrido? Este patente Sí De Marlon Brando Pues Marlon Brando comía No, esa parte no la vi No, no Fui la parte que le ponían Un caballito en los pies Ay, que fea esa parte Porque se ve que el tipo Tenía frío Era horrible Algo húmedo Le puso Y después el caballito En los pies Es tipo Esa parte es tremenda Bueno, ahí se va haciendo Entonces el caramelo Bien, este es rapioso El caramelo No lo pongas de vos Mucho Porque vas a tardar un montón Bien Entonces le va dando Le va dando Le va dando Y en este instante Le voy a pedir Si por favor Ahí tiene usted El ron ¿Eh? Aquí está, eh Esto es ron Ahora que va a hacer fuego Acá tiene uno Hacer un Va a planear Una bajada de luces Un clima, ¿no? Baje luces entonces Gracias señor director Ahí está Entonces usted le pone el ron Uy, cariño Y ahí prende fuego Y le voy a poner un poquitito más Entonces se hace un caramelo de ron Ahí está Y más ron Y ahí Y ahí que se vaya a prender Bien Entonces, ¿qué necesitamos? Sáqueme esto, por favor Un plato, una bandeja Que tenga un poquito de manteca y azúcar ¿Por qué? ¿Por qué? Para después que no se te quede Para que no se te quede pegado ahí el caramelo Buena técnica ¿Puedo hacerle una pregunta cortita, calabrese? Sí, mi vida Yo nunca hice esta preparación, ¿no? Pero viéndolo Sí ¿Usted solamente con ponerlo en la hornalla Ya se prende fuego? Claro ¿Con apoyarlo? Que está caliente, sí Pero lo que te sugiero es que Caliente bien la preparación Lo saques Le tires la gasolina Y vayas al fuego Bien No tires el ron sobre la hornalla Porque es muy peligroso, mi vida Perfecto Entonces, de esa manera Ahí se hace Se va a prender Porque está todo bien superprendido Y esto entonces ¿Y lo que es esto? Quiero un aplauso Estar acá con todo esto Mamita querida Con una bochita de helado, ¿eh? ¿Qué le parece? ¡Eso! Tenga de cuenta que esto es una bochita de helado de crema que va a ir al lado Podemos atacar Tenga cuidado que está tuto, tuto y está caliente Vamos a un pequeño corte ya mismo, señor director Gracias A mí me gustan tus manos Me gusta tu cuerpo Me gusta tu boca